Y ahora sí, a bailar y a gozar, porque llegaron los hermanos que ganaron Córdoba, y su grupo, los reyes del encanto. Cómo me duele que te has marchado, cómo me duele que te has marchado, sin decirme siquiera un adiós, sin decirme siquiera un adiós. Dejando mi alma, mi alma muy triste, dejando mi alma, mi alma muy triste, y heridas en mi corazón, y heridas en mi corazón, y heridas en mi corazón. Será muy tarde tu arrepentimiento, será muy tarde tu arrepentimiento, ni tus caricias podrán consolarme, ni tus caricias podrán consolarme. Y esto va para Panchito López, en Chiclayo. Cómo me duele que te has marchado, cómo me duele que te has marchado, sin decirme siquiera un adiós. 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 Dejando mi alma, mi alma muy triste, llegando mi alma, mi alma muy triste, y heridas en mi corazón, y heridas en mi corazón, y heridas en mi corazón. Será muy tarde tu arrepentimiento, será muy tarde tu arrepentimiento, ni tus caricias podrán consolarme, ni tus caricias podrán consolarme, ni tus caricias podrán consolarme. Tanto, tanto te quise, tanto, tanto te adoré, ahora te toca sufrir, y de ti ya me olvidé. Tanto, tanto te quise, tanto, tanto te quise, tanto, tanto te adoré, ahora te toca sufrir, y de ti ya me olvidé. Tanto, tanto, tanto te quise, tanto, tanto te adoré, ahora te toca sufrir, y de ti ya me olvidé. Tanto, tanto, tanto te quise, tanto, tanto te quise, tanto, tanto te adoré, ahora te toca sufrir, y de ti ya me olvidé. Tanto, 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 Gracias por ver el video.